Y Pica TV les desea feliz y próspero dos mil veintiuno. Buenas tardes amigos y picos bienvenidos nuevamente a los resumenes de las competencias en Y Pica TV. Hoy 31 de diciembre tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de Golden Park, Lauderd Park y Santa Anita. Así que les deseamos a todos un muy feliz año, que compartan con todas sus familias y por supuesto que disfruten de los resúmenes de Y Pica TV. La primera de la tarde Bourbon estrella en punta pero tendrá que contener al uno Pichinari que corre mucho por la parte central de la cancha. Está solamente un cuerpo Pichinari por fuera inmenso. Comenso lo va a pasar de viaje con Alexander Crispin en la primera competencia de la tarde y no puede esperar a puro brazo. Ganó el uno Pichinari, es muy superior. Segundo Bourbon estrella, tercera en la raya para Decoray, cuarto No Falling Due. Final de la hora del par, es la segunda de la tarde, domina el dos, ataca el siete, Iron Perth por el centro y también Dr. Ferber por la parte externa. Dr. Ferber está desplazando por la parte central de la cancha, insiste el siete por el centro, Iron Perth, Iron Perth por la parte interna, Dr. Ferber por fuera de sí en la prueba. Dr. Ferber está adelante, sigue la presión del siete, Iron Perth por dentro está, solamente el pescuezo domina Dr. Ferber con Sheldon Russell. Insiste Iron Perth con Joan Rosado, pero muy tarde les gana el cara blanca, ganó Dr. Ferber. Segundo Iron Perth, tercero para Luis Oslo, cuarto para Cagallismo. Tercero es la número cinco, Frontier Woman, cuando ingresan ya a la recta final del aro del par, domina Valo Baby, sigue la presión de Instinctive por la parte interna y viene volando. La número cinco que trata de buscar por la baranda, Frontier Woman, corre mucho contra la puntera que se defiende, domina el dos Instinctive, ataca Frontier Woman que está solamente a tres cuartos de cuerpo y viene volando. Cuarto para Twin Away Robin, domina el dos Instinctive, aquí está la raya, ganó Instinctive. Segundo Fedpolis, tercero para la Eva Frontier Woman, cuarto para Twin Away Robin. Ahora Fast Cash por la parte central de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final del aro del par, diga por la parte interna, por el centro Senpai, atropella el cuatro Royal Thunder y Fast Cash se sigue acercando de la quinta colocación. Por dentro Senpai tomó la punta, Fast Cash corre mucho por la parte externa contra los punteros, Fast Cash está a dos cuerpos, Fast Cash, inmenso lo va a pasar de viaje, ganó Fast Cash. Fast Cash, segundo Senpai, tercero Royal Thunder, cuarto para Doppel Dream. ¡Viene colando Shufié por la parte interna, intenta desplazarle, lo consigue, ataca Esther de parada y viene atropellando. Ahora Fast Cash por la parte externa, come and get beat por la parte central de la cancha contra Shufié, que está adelante, domina Shufié. Come and get beat por la parte central de la cancha contra el puntero, inmenso por fuera, lo va a pasar el número siete, come and get beat, ganó come and get beat, número siete. Segundo Shufié, tercero para el nueve, les parece de parada y cuarto para Crane For More. ¡Viene colando Shufié por la parte interna y viene atropellando el 10, Provenoff por la parte externa. Provenoff contra el puntero y también el Jeper Fly Ray, Flat Ray está adelante, presiona por dentro el Jeper Day Stray, viene volando el cinco, el caballo Star With Jet por la parte externa. Se defiende Flat Ray con John Giraldo, insiste el cinco por la parte central de la cancha, pero tarde les ganó Flat Ray. Segundo Provenoff, tercero para Star With Jet. Baby Boss está en punta, presiona Bobby Golden Getty, ataca por fuera, Coco Nooké contra las punteras, Coco Nooké contra el cuatro que se defiende, la lleva Bobby Golden Getty por la baranda. La número uno, Baby Boss, las tres deciden la competencia, domina el cuatro, insiste la tordilla, Coco Nooké por el centro, Coco Nooké está desplazando, inmensa y se viene a liquidar la séptima competencia. Les gana el cinco, gana Coco Nooké. Segundo el cuatro, Bobby Golden Getty, tercero Baby Boss, cuarto para Quiet Imagination. Recta final del oro, el pardo, mira la tordilla, saca ventaja de dos cuerpos, ataca ahora Patriot y Punch para el segundo. En el tercero queda SkyFund, en el cuarto intenta movilizarse, pero se escapa la número seis, la pupila del chileno Claudio González y no puede perder. Saca ventaja de cuatro, de cinco cuerpos, muy fácil, galopando con Ángel Cruz, ganó el Seidense and Dams. Segundo para el ocho, Patriot y Punch, tercero el dos a las Tres, cuarto para la lleva SkyFund. Recta final del oro, el pardo, mira Inves, ataca por la parte externa y trata de colarse Belfort por segunda línea. Inves se defiende en punta, Belfort por dentro contra el puntero, desplaza y se va a la punta. Atropella ahora el cuatro, les espera un equivocal, se escapa Belfort en la primera colocación, saca ventaja de cuatro cuerpos. En el segundo aparece un equivocal, en el tercero Inves, pero les gana galopando el pupilo de John Roth con Xavier Pérez, la última carrera del 2020. Ganó Belfort. Segundo el cuatro, un equivocal, tercero Quimauro, cuarto para Inves. ¡Gracias! Los esperamos mañana primero de enero del año 2021 para disfrutar y abrir el año con buen pie con toda la familia de Ipica TV. Tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de Goldsroom Park, Laurel Park, Santanita, carreras espectaculares, entre ellas cuatro Stakes, tres en Goldsroom Park y uno en Santanita Park. Nos vemos mañana para celebrar este comienzo del 2021 con Ipica TV.